¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Uno más, uno más! ¡Uno más, uno más! ¡No, hombre! ¡Ay, eso! No sé cómo está la onda, pero vinimos a una cosa que te comes un cereal, está a una temperatura de menos 302 grados centígrados. ¿Puedo tocar algo, no? ¡Ay! ¡Ah, órale! ¡Ah, ya lo están haciendo! Amigos, aquí con ustedes el hombre de las mil voces. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Paco González, toco el bajo eléctrico. Voces, mujer. Estoy emocionada. ¡Ah, hola! ¿La voz de Miki? ¡Oh! ¡Amá llegado! Voz de Homero sin sonido. Voz de Mark. Pues aquí podemos ver que el pequeño Silvio ya se durmió y está sacando setas. Vamos a apagarle la luz para que se duerma bien. Y éste me llamo a dormir, amigos. Entonces hay que apagar esta luz y buenas noches. Al día siguiente. Amigos, Silvio ya evolucionó una planta. Mira nomás a Silvio. Ya creció. Es una planta. Se parece a la de Mario Bros. Se parece a Bellsprout. Silvio era una planta y no sabíamos. Es un señor planta ahora. Oye, Paco, ¿pero falta algo más o ya no? Falta. Todavía hay que crecer una bruja más. Ufa. Te aguitaste que te salió una planta. No, yo quiero a Silvio tal como es. Ah, el de Paco es bonito. ¿Cómo se llama el tuyo? El mío se llama Álvaro. Álvaro. Oye, Paco es el vato más asustadísimo del mundo. Entonces le voy a aventar unas rojitas a él también para ver cómo reacciona, ¿ok? ¿Te divertiste o no, Paco? A mi amor. Oye, Paco. ¿Y la bailarina cómo se llama? Eh... Leilani. Leilani. No sé. Oigan, esto nunca había pasado. Se hizo popó dormido. Hay popó ahí al lado y está dormido. Vamos a limpiarle la popó, a ver. Ah, la burga. Ya no puedo limpiar la popó. ¿Y si se muere? Tengo que buscar por internet esto. Ok, aquí dice. No puedo limpiar la popó de mi Tamagotchi mientras está dormido. Ah, odio el pensamiento de saber que está dormido en la cama con una popó olorosa al lado. Y este vato, que seguramente es un experto en Tamagotchi, respondió. Lol, estoy seguro que no puede limpiar la popó mientras tu precioso Tamagotchi está dormido. Pero si realmente te quieres deshacer de esa popó olorosa, pon el reloj en la hora en la que se despierta. Limpia la popó y vuelva a ponerla ahora bien para que suela dormir. Híjole, amigos. Me siento como un mal padre. Ni modo. Va a tener que dormir al lado de una caca. Ay, Silvio. Y amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Miren nada más con quién estoy. Mr. SF y Cacho Cantú. Oye, híjole. Te veo muy oscuro, Cacho. Lo sé. Es que me amorene por el chatecito. Oigan, pues sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por acompañarme en toda esta aventura con Silvio. Ustedes van a saber todo lo que pase con Silvio. Esa mujer. Para todo. Les voy a platicar algo. La vez pasada Beto llegó cansadísimo a la casa. Y me voy a echar una. Hay que cuidar a los hijos. Hay que cuidar a las bendy. Exacto. Y no deja de llorar. Hay que cuidarlo. Esta fregadera estuvo pitando cada media hora y este güey despertándose. Porque la vez de comer, limpio la popó todo el tiempo. Esto cagado, güey. Aparte, güey. Le limpié la popó ahorita, güey. No es cierto, güey. Claro que sí, güey. Está todo cagado, güey. El cajón como el papato. Se hizo popó. Te lo juro que le limpié la popó ahorita, güey. Ayer y la madre. Lo que sí es que se durmió con popó. Eso sí. Se durmió con popó. Pues es que también tengo que trabajar. Discúlpate. Ya le limpié la popó. Eso. Ya está feliz. Espero que os haya gustado mucho este video. Y esperen más de la vida de Silvio. porque ahora sí somos uno mismo. Y es todo. Adiós.